Música Pero bueno ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos Bienvenidos al programa Sobre la Net Esta vez en vivo, Tony, ¿desde dónde? Desde el árbol Exacto, desde nuestra casa del árbol Sí, 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 tenemos una casa del árbol aquí a dos cuadras de nuestro estudio Que no vamos a decir dónde está porque la verdad es que tenemos miedo de que alguien venga y nos golpea Exacto Así que vamos a... ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que ya se están enchufando al programa de Sobre la Net Hoy en vivo desde... por ahí Desde el árbol Exacto, en vivo desde el árbol Pronto esta va a ser una sesión muy interesante en Sobre la Net, así que estén muy atentos Sí, 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 por favor, a todas las personas que nos siguen los jueves Sigan siguiéndonos porque esto se va a convertir en una sesión interesante muy pronto ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Tony, todo bien Muchas gracias a toda la gente que ya se está conectando a nuestra transmisión A César, a Saúl, a Carlos también A este hombre que no puedo... Diogo También a todos, ¿no? Carlos, nos saluda desde Roma ¿Qué tal? ¿Qué eres por ahí, ah? Porque me parece que deben ser las 3 de la mañana ¿Qué hincha? ¿Qué hincha? Así son las hinchas de Sobre la Net Pero bueno, Tony, vamos a empezar el programa Sí, vamos a empezar el programa porque hoy día vamos a tener un programa relajado En realidad teníamos planeado hablar acerca de todo lo que está ocurriendo Bueno, no solo en el inicio de vuelta de la Liga Nacional Sino también un poco hablar de qué es lo que se espera para esta temporada de Ligas Internacionales Pero la Federación Peruana de Volleyball, muy a nuestro pesar Muy a nuestro pesar No queríamos mencionarla en este programa tan relaj que siempre hacemos los viernes, los jueves Sí, 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 los jueves, todos los jueves Pero la Federación Peruana de Volleyball lanzó un comunicado Ni siquiera un comunicado, pero la pronunciamiento Pronunciamiento Esa es la palabrita Pronunciamiento Sí Un pronunciamiento con respecto a lo que dijo el señor Carlos Neuhaus 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 Con respecto a que ellos se limitaban a hablar con el portero Todo esto en el escenario de que la Federación Peruana de Volleyball Llorara que el Copal les había citado el consejo Claro, confiamos en que en este momento pueden entrar a ver el pronunciamiento O que lo están viendo Y si están viendo desde su celular, no dejan de ver sobre la neta Acá les vamos a contar todo lo que dice el pronunciamiento Pero básicamente lo que dijo la Federación Peruana de Volleyball es La Federación Peruana de Volleyball lamenta las ligeras palabras del señor Carlos Neuhaus Tudela, presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 A partir de ahora Copal Quien a través de un medio de comunicación Saludos a nuestra gente de Conexión Deportiva No, pues el poli El poli, perdón Saludos Margarita Culpó a la Federación Peruana de Volleyball de no haber realizado ninguna gestión administrativa Con la finalidad de hacer uso del Polideportivo del Callao para el inicio de la Liga de Volleyball Calma, ahorita llego Cabe resaltar que nuestra institución, la Federación Peruana de Volleyball Presentó el 16 de diciembre de 2019 Un documento dirigido precisamente al señor Neuhaus Tudela Faltan cuatro párrafos, pero vamos a comenzar por aquí 16 de diciembre, o sea, la Liga acabó la primera semana de diciembre Pero sin embargo se esperó a la quincena de diciembre Cuando ya todo el mundo está pensando en Navidad y vacaciones Para empezar a tocar la puerta y decir Por favor, no tengo el Liceo, por favor, no tengo el Liceo, por favor, no tengo el Liceo Por favor, no tengo el Liceo, por favor, no tengo el Liceo No se pasen pues, y encima tienen el escalo de ponerlo Claro, o sea, a mí lo que me impresiona es que estén súper orgullosos de que el 16 de diciembre Se hayan comenzado a hacer las gestiones Esta fecha tampoco es que sea tan coincidencia Hemos estado revisando y coincide específicamente con los escándalos de cambio de ministerio Que los recintos de los Juegos Panamericanos iban a pasar de un ministerio a otro Y de otro ministerio a otro Y creo que es en este momento en el que la Federación Peruana de Volleyball Se dio cuenta de que estaban en un real problema Pero aquí viene un tema que incluso dentro de lo que la Federación Peruana de Volleyball se dice No tiene el más mismo sentido Ellos han renovado contrato con el Copal hasta febrero del 2020 O sea que ni siquiera sabían cuándo terminaba su contrato original Exacto, entonces, ¿qué va a pasar ahora en este caso? Van a esperar a que sea primero o dos de febrero O sea, ya ahorita en unos días para empezar a tocar la puerta de nuevo al Copal Que el Copal no le responda Y después sacan un pronunciamiento indignado Indignadísimo Supuestamente acá lo que tiene que pasar es que el 20 de febrero El Copal le tiene que hacer la entrega del Polideportivo Callao a la región Callao Asumimos que la Federación ya ha hecho el contrato con el Polideportivo Callao Con la región Callao Porque si no, no tendría ningún sentido Bueno, ¿cómo sigue el comunicado, Tony? Bueno, después de resaltar el hecho de que el 16 de diciembre se dirigió un documento Comienzan a nombrar a los miembros a los que supuestamente Carlos Neuhaus ha dicho que son porteros No voy a decir sus nombres, voy a decir sus cargos La Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado de Lima 2019 O sea, la Federación necesita el Coliseo y llama a la encargada de la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado de Lima 2019 Pero es que dice legado Pero Oficina de Riesgos Bueno, luego dice al señor tal ¿Qué ha sentido? Pueden leer el comunicado en la Federación Prena de Bolívar.pe En este momento no, en este momento también es sobre la NERMA también Coordinador del COPAL y de las Federaciones Deportivas O sea, Coordinador del Deporte Afiliado Una persona que sí tiene mucho que ver con la Federación Prena de Bolívar Pero no es la persona a la que tienes que llamar O sea, no tienes que llamar a tus amigos Tienes que llamar a la persona indicada Exacto Luego llamaron a un funcionario legal de la institución Además de innumerables llamadas telefónicas y gestiones a todo nivel ¿Qué es gestiones a todo nivel? Mira, John, la verdad es que se hace difícil de creer que los señores hayan hecho gestiones a todo nivel Porque para empezar, si no tocan la puerta de un colegio para pedir un coliseo Que no lo hicieron por la selección de mayores Me parece súper raro que para pelear por un coliseo de una liga que no les importa si se hace o no Hayan hecho gestiones a todo nivel O sea, yo lo dudo realmente O sea, no es que les esté diciendo que son mentirosos Estoy diciendo que yo no les creo Claro, luego Sigue en el siguiente párrafo Para el señor Neuhaus, estos funcionarios Funcionarios, estoy mal con la dicción, disculpenme Son porteros, tal y como él mismo hoy califica a sus colaboradores Uno, no son sus colaboradores, son sus trabajadores Y dos, no es que Carlos Neuhaus les haya dicho que vas con el portero Él dijo que ustedes tocan la portería, van con el portero y deciden eso No que las personas con las que han hablado sean porteros, por si acaso No es que no estén diciendo después que Neuhaus insultó No pongan palabras en su boca Claro, porque eso es ilegal Bueno, después menciona algo que aquí es donde comienzan los problemas con Sorrelane Porque tenemos un problema bien serio con esto Ellos dicen Todo el mundo sabía que les iban a quitar la videna, el CAR Menos ustedes Sí, todo el mundo sabía Yo le dije, no me acuerdo si fue a Paco Arbaz o a José Antonio Que me los encontré en Coliseo y le dije ¿Y ya saben dónde van a entrenar? Me dijeron en el centro de alto rendimiento Y le dije, no, pero ahí van a estar los canchas de frontón De squash No, de, ah sí, de squash De squash Ahí van a estar las canchas de squash Ya todo el mundo lo sabe O sea, los últimos en enterarse fueron ustedes O sea, todo el mundo sabía que se le iban a quitar Y ese mismo problema no solamente ha tenido el vóleybol Han tenido muchos deportes de que por un tema de trámites que es normal No podían devolver la infraestructura deportiva Claro Ahora, que la selección no haya tenido dónde entrenar No es un problema del copal Si no es un problema de la Federación Peruana de Vóleybol Que no tiene la capacidad de encontrarle un lugar apropiado a su selección para entrenar Ahora, yo no digo que estuviera súper bien que les quitaran el CAR y se lo devolvieran a terreno No, está súper mal Pero también hay muy mala gestión por parte de la Federación de no encontrar el lugar apropiado Claro, ahora también vamos a terminar el comunicado porque dice La gestión, señor Carlos Neuhaus dirigiéndose a él También se mide por no entregar a tiempo lo que fue prestado En las mismas condiciones y los tiempos pre-perentorios, disculpen, exigidos por los atletas La Federación Peruana de Vóleybol agradece a todos los funcionarios del copal Que mostraron su interés por dar trámite a la agenda Que ha hecho posible que la Liga Nacional Superior de Vóleybol retorne al Polideportivo del Callao Y asimismo exige, en mayúsculas y simples Las disculpas públicas que hasta la fecha no se han realizado De las desafortunadas declaraciones del señor Carlos Neuhaus-Tudela Comentarios que no condicen a un alto funcionario que por desconocimiento lanza acusaciones sin ningún fundamento A ver, ¿prestado? O sea, ¿la federación le presta el CAR? En realidad no, porque si fuera prestado ocurriría lo siguiente, se lo devuelve O sea, no es prestado, el CAR no es prestado, señora Pero si ustedes pareciera que no tuvieran conocimiento Ustedes tienen la concesión del CAR, es cierto Pero el CAR no les pertenece, ¿ah? El CAR no es del Vóley peruano El Vóley ha sido asignado, está hecho para el Vóley Pero no es de la Federación Peruana de Vóleybol Mañana le va mejor al Squash Que siempre le va mejor al Squash Y dicen, ¿sabes qué? Acá mejor voy a poner el centro de alto rendimiento del Squash Y el Vóley, hasta que traiga resultados a otro sitio Y a llorar arriba, eso no es de ustedes O sea, no es prestado Es del IPD, es del comité, o sea, de toda esa gente Del COPAL, sí Del COPAL, es de ellos Bueno, acá lo que a mí me preocupa en general del comunicado Es la forma en la que es redactado Sí De por sí, no pensé que la federación fuera a dar un pronunciamiento Acerca de lo que dijo Carlos Neufaz Le debe de estar cayendo bien fuerte en la interna Para que hayan tenido que mandar un comunicado Pero el comunicado está escrito con el hígado No está escrito ni con el corazón, ni con el cerebro, ni con nada Está escrito con el hígado Y es comprobable en el momento en que comienzas a decir Quienes son las supuestas personas a las que Carlos Neufaz llamó porteros Porteros, y además que pones problemitas, entre comillas O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Quién ha respondido el comunicado? ¿Un niño de 10 años? O sea, que se pica porque le dijeron que tu mamá es más fea Porque tu mamá es fea Sí, tu mamá es gorda O sea, tu mamá es fea, gorda la mía no O sea, y el niño responde O sea, eso tal cual ha sido lo que ha hecho la federación ¿Saben qué? En lugar de estar dando pronunciamientos ridículos contra Carlos Neufaz Que para reclamar ese tipo de cosas La verdad es que está la prensa O sea, hay otro tipo de formas de reclamar ¿Saben qué? Hagan otra cosa O sea, pónganse a pensar en que ahorita no tenemos circuito nacional de voleibol de playa No ¿Ya entienden los directivos de la Federación Peruana de Voleibol? ¿Cómo va a funcionar el nuevo ranking de la FIB a partir de febrero? ¿Que nos puede llevar a las caídas más catastróficas de Perú en un ranking? En realidad, no sabe ni siquiera cómo se va a manejar el circuito de playa de esta temporada Estaba hablando con gente de la Sudafricana Porque yo también quería enterarme, porque no sabía Y me dicen, no, el circuito de playa ha cambiado Ya los puntos no se juegan igual La clasificación no se juega igual Y no sabemos qué es lo que está pasando Supuestamente se le había dado la información Incluso en el tema de voleibol de que Perú iba a organizar la segunda parada en febrero Luego cuando salió la programación Sale que va a ser del 13 al 15 de marzo Y ahora a varias federaciones, por lo bajo, no es nada oficial Se les ha dicho que Perú no lo va a organizar Lo cual tendría mucho sentido porque no tiene circuito nacional Pero me dolería mucho porque justo hoy día vi que las chicas están entrenando en voleibol de playa Y están entrenando con todas las ideas de que van a jugar el sudamericano Que es clasificatoria del mundial también ¿A los Juegos Olímpicos? No, al mundial A los Juegos Olímpicos es el Challenger Cup que quedaron segundas Que bien por derrotar a Uruguay también Es algo que no se debe tomar a la ligera Pero bueno, eso es lo que ha pasado hoy día en la Federación Prena de Bolívar ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que esto es un parte uno Porque le exigieron a Carlos Neuhaus unas disculpas Así que Carlos Neuhaus ahora va a tener que responder Y bueno, yo creo que Carlos Neuhaus se va a rebajar a responder ese comunicado Que pareciera que lo hubiera redactado Francisco Pizarro Y te digo Francisco Pizarro porque un criador de chanchos Pero espero que lo hubiera redactado Mira, yo no sé si Carlos Neuhaus le va a responder con palabras Pero les va a responder O sea, no se va a quedar callado Uno, el tema de la videna tiene que quedar bien en claro La Federación no puede seguir diciendo que la videna, el car de la videna Es parte del voleibol peruano Es parte de lo que Lima 2019, que ya estaba en Lima 2019 Pero es parte de lo que Lima 2019 le cede al voleibol peruano Eso es uno Dos, la Federación Prena de Bolívar va a tener que responder acerca de la infraestructura deportiva Porque esto no lo ha mencionado el IPD Esto lo han mencionado ellos Ellos tuvieron que tocar la puerta de colegios El IPD ahora puede decir ¿Por qué tuviste que tocar la puerta de colegios? ¿Acaso no tienes una cancha de entrenamiento? ¿Acaso no te damos un concepto de mantenimiento de canchas de entrenamiento todos los meses? Bueno, todos los años para que puedas pagarlo ¿Dónde está ese concepto? ¿Dónde se va? ¿Acaso no eres el segundo deporte que más plata recibe de todas las federaciones? Sí ¿Por qué tuviste que tocar la puerta de colegios?